¿Qué es esto? Un palo No, porque es un uno ¿Qué es esto? De uno No, porque es un cuatro ¿Qué es esto? Cuatro No, porque es un pino ¿Qué es esto? Un pino No, porque tiene la sonrisa del ángel No te olvides de suscribirte y darle en el botón de la campanita ya que me ayudas muchísimo